Dígame, ¿dónde se encuentra la criatura? ¿Por qué estaría leyendo, señor Legor? ¿Cómo descubrir la cuarta dimensión? Oye, chico, ven acá un momento. Déjame conocerte. ¿Esto es un chico? ¿Por qué no lleva Julio allá afuera y juega un poco con él? Así me daré cuenta si le gusta a usted para su padre. Eh, muy buena. Digo, muy buena idea, querida viudita. Yo sé que el chico se volverá loco por mí. Eh, loco de amor. Ah, ya sé. Digo, ya sé a lo que vamos a jugar, chico. Mira. Oye, chico, saca esa bola de adentro de tu pico. ¿Nunca habías visto una pelota de béisbol? Dime. ¿Y tampoco has jugado béisbol? Ah, hay algo, digo, hay algo muy extraño respecto a un chico que no sabe jugar béisbol. ¿Qué?